¡Suscríbete al canal! Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta, llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una pieta en un río Un amor como el mío no se puede acabar estando lejos de olvido No se puede quemar porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir todo por alguien Si es preciso sufrir, llorar o morir por ese alguien Yo necesito saber si quieres ser mi amante Yo necesito saber si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Y yo necesito saber si quieres ser mi amante Vivir o morir con ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.